DOCTORES DEL TIEMPO PUNTO COM PRESENTA ENTRE COMICS Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz. Muy buenas Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con un programa interesado por nuestra salud mental. Había muchas novedades esta semana, a diferencia de otras que igual han estado un poquito más raras. Así que hemos tenido que meter la tijera. Y hemos metido tanto la tijera en editoriales variadas, como hemos metido la tijera en DC. Y sus novedades de Future State. Porque, a ver, solemos ser un poco bobos, a veces incluso muy bobos, pero llega un momento en el cual, pues hombre, igual no hace falta meter hasta el último TVO en el programa. Pues igual va a ser que no. Como me gusta decir de vez en cuando, tonto sí, pero tanto no. En cualquier caso, efectivamente tenemos una lista aún así generosa de títulos de Future State y ya entraremos en ellos cuando lleguemos a esa parte del programa. Pero primeramente vamos a empezar con un TVO de Dark Horse que se titula Crimson Flower. Número 1, evidentemente, está escrito por Matt Kind, está dibujado por Matt Lesniewski y está coloreado por Bill Crabtree. Sí, aquí tenemos un TVO bastante curioso. Nuestra protagonista es una mujer que se dedica a hacer comercial de farmacéuticas y que durante su infancia tuvo un momento traumático en lo que a su padre respecta y ahora está buscando retribución al respecto. El TVO como tal, más allá de ser una historia más o menos normal de venganza, tiene ese extra en tanto en cuanto nuestra protagonista tiene un interés bastante desmedido por los mitos eslavos y también algún que otro problema dejado por ese trauma del pasado. Con lo cual el TVO es bastante llamativo a la hora de distorsionar lo que es su visión de la realidad porque es básicamente nuestro personaje de punto de vista y a la hora de darle ciertos giros a cómo funciona una historia de venganza por lo demás corriente. Sí, eso iba a decir. En general, lo que es el argumento de este primer número es bastante normalucho. Es decir, pues algo le pasa a nuestra protagonista en el pasado, ahora está intentando recopilar más información y como decías probablemente busca retribución. Y nada de eso hace esta historia muy diferente de pues otras tantas historias semejantes. El elemento de que nuestra protagonista no solamente trabaje para una farmacéutica como comercial, sino que sea también usuaria de parte del arsenal farmacéutico de esa farmacéutica, o sea que se medica para pues no sé, mantener su estabilidad mental. Es uno de los elementos que lo hace distintivo a la protagonista, no solamente como personaje, sino que como es también el punto de vista nuestro, hace que parte de cómo vemos nosotros como lectores reflejados el mundo, pues a mí me da la sensación de que también está muy marcado por esto. El arte de más lesniefs que llama la atención desde el principio, porque sus personajes son a veces en el límite de la caricatura, tienen deformaciones, tienen unas cuantas proporciones corporales a veces pues totalmente alocadas. Y bueno, digamos que es lo que le da vida y lo vuelve un poquito especial o distinto. Sí, además a lo largo del ritmo del TVO funciona bastante bien. Cuanto más varía, cuanto más inestable es el estado de ánimo de la protagonista, más se exagera el estilo artístico, más se distorsionan las proporciones de las personas, más se fuerza la perspectiva en muchos casos. Lo cual hace que el TVO sea un tanto incómodo, pero mucho más interesante de lo que sería habitual y mucho más interesante de lo que sería pues esta historia de venganza normal. Lo que no termina de funcionarme en este primer número, al margen de lo agresivo que pueda ser el aspecto visual, es el asunto de los mitos eslavos, que es algo que se hace cierto énfasis al principio, luego se pierde perspectiva porque necesita el TVO situarte en el presente. Y luego cuando entra en escena de manera un poquito más torpe, hay una secuencia central en el TVO donde nuestra protagonista cuenta una historia que digamos que está forzada en el centro del TVO. A ver, me explico, es tan, tan deliberada, tan explícita y tan, de alguna manera tan superficial en algunos casos, que se me antoja que rompe el TVO por la mitad. Hombre, a ver, tiene un, a ver, no un problema, pero sí una grave deficiencia de sutileza el hecho de cómo implementa esta visión o esta importancia o este interés que puede que tenga el TVO por ver folclore eslábico. Y es que, claro, a ver, por poner un símil, no es que nuestra protagonista vaya, por ejemplo, a una librería, a una estantería, como hace en este, en este número, y coja, por ejemplo, no sé, las aventuras de Pinocho. No, es que coge directamente un libro que se llama folclore eslábico, lo cual es una cosa un tanto extraña de ver, es como folclore eslábico, es como si tú vas a casa y coges una cosa de, no sé, folclore, no sé, de dónde, en plan, folclore europeo o las grandes historias de la Grecia clásica y tal, ¿no? Es como, es como muy general, como para darte un punto de entrada más a ti como lector que al personaje que está habitando ese mundo. Y cuando después aparece otra vez en la historia, mediante esa narración que ella hace, pues tampoco hay nada especial en esa historia o no hay ningún elemento quizá que digas, hombre, pues yo, yo, a ver, yo no soy un experto en folclore eslábico, asumo que esta historia que cuenta, pues tiene algo que ver, pero tampoco hay nada en la historia en sí misma que haga necesario que sea de ese folclore, no hay personajes quizá fantásticos de estos un poco extraordinarios, como yo que sé, a veces te encuentras que si Baba Yaga y lo ruso y tal, y dices tú, bueno, esto tiene que ser ruso porque Baba Yaga. No, simplemente es una historia de un chaval, un niño, unos mineros... Es extraño, no me importa tanto la historia en sí, que está más o menos bien y está bien contada, sino cómo encaja en el TVO. Quiero decir, cuando comienza la secuencia, de alguna manera, la secuencia comienza incluso antes de que empiece a narrar la historia. El entorno se va distorsionando, cambia el fondo, con lo cual vas entrando en materia y decir, vale, aquí la protagonista está en algo, se está metiendo en algo, hay algo aquí interesante. Pero luego cuando sucede como tal el momento, es como, me recuerdas a una historia y empieza a contar la historia de la protagonista. Y es, lo dicho, bastante minuciosa con los detalles y con el final. Y dices tú, vale, sé perfectamente por dónde vas, no pasa nada. Pero es que luego, para hacerlo peor, explica la historia, por decirlo de alguna manera, no sea que te hayas perdido, y para hacerlo aún peor, luego explica cómo esa historia está relacionada con la situación actual del personaje con el que está interactuando. Quiero decir, no solo la historia es minuciosa, sino que además te la explica dos veces, el por qué está en el TVO. Y dices tú, hombre, a ver, quiero decir, yo no soy especialmente brillante, pero incluso aunque hubieras decidido meter una sola explicación, que ya me parecía excesivo, meter dos, o sea, quiero decir, madre mía. Sí, a ver, quizás le hubiese servido mucho mejor una historia, no sé, o una historia donde los elementos sean un poco más evidentes, o los paralelismos sean un poco más evidentes, o con los que el lector tipo, digamos, que se vaya a encontrar con este TVO esté más familiarizado. Lo digo porque, oye, meter tu historia de folclore eslavo, pues, no es ni bueno ni malo, es una elección que has hecho y ya está. Pero también tienes que tener en cuenta quién va a ser el lector de tu historia. Y esto no lo estás publicando en un país eslavo, por ahí y tal, es como lo estás publicando en Estados Unidos. No, pero a ver, precisamente por eso podría haber funcionado esta historia concreta sin explicaciones adicionales. El trabajo visual es muy bueno y al no contener personajes especialmente folclóricos y ningún tipo de cosas de magia y tal, cualquiera entiende lo que está pasando aquí. Y si alguien se hubiera perdido, pues añades un pequeño extra al final. Lo que no haces es luego añadir una explicación dentro del TVO de cómo se extra conecta con la posición del personaje, del antagonista de este número. Pero porque, joder, o sea, una cosa es ser redundante o ser muy, 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 muy explicativo y llevar al lector muy de la mano y otra cosa es lo que se hace en este número. Sí, bueno, dejémoslo en que quizás no es la parte más brillante del TVO a ese respecto. El constructo narrativo que construye y cómo parece ser que se tiene que autojustificar un par de veces. Porque lo demás, visualmente y en cuanto a los recursos narrativos, está muy bien resuelto. Desde los cuadros de texto que son en realidad bocadillos del personaje, pero que están así como un poquito adornados con tal el pelo y la cabellera de la protagonista y tal. Es como, bueno, hay unas cuantas cosas que están muy bien pensadas y muy bien hechas y que consiguen el efecto que busca. Pero queda un poco ahí, en tierra de nadie. El problema está en que, precisamente, evidentemente, más allá de lo visual, el factor diferenciador de la obra en general es esa conexión, esa diferencia, esa perspectiva de la protagonista. Y cuando el punto central de la perspectiva de ella sobre la situación se trata en la parte central del TVO, en el conflicto central del TVO, de manera tan torpe, pues, claro, mi interés y mi confianza por el TVO disminuyen muchísimos enteros. Sí, puede pasar, puede pasar. En general, vaya, no tengo tampoco nada especialmente mucho más en contra del TVO. Es verdad que, pues, visualmente llama un poquito la atención, pero tampoco es una de esas, de esos apartados visuales que echen para atrás. Simplemente es característico, es curioso, es un poco exagerado, es llamativo, pero no es desagradable tampoco. Lo cual, pues, siempre suele estar bien. Y haciendo un paralelismo no del todo acertado, porque, obviamente, aquí se buscan otros efectos y se utilizan, a veces, otros recursos, en cierto modo, a ratos, y dependiendo en qué partes del TVO, podría asemejarse. Lo digo por si alguno puede tener, quizá, una imagen mental un poquito más acertada, de lo que hace, joder, Trad Moore, a veces, con las extremidades de los personajes, cómo las alarga esta especie de tendencia que tiene últimamente también hacerlo todo como muy redondito, ¿no?, como si fuesen... Es más flexible al respecto. Sí, eso es, y, pues, a ratos tiene un toque de eso. Después, ya digo, lo utiliza para otros efectos y enfatiza, quizás, otras partes corporales o lo que sea, pero, bueno, puede llegar a recordar. Sí, este queda más sucio porque tiene un trabajo de línea más extravagante. En muchas ocasiones tiene momentos de crosshatching y sombreados a golpe de muchísima línea de tinta. Con lo cual, siempre queda un... Aunque el resultado final sea muy legible, siempre queda un resultado más sucio, con más textura. También es verdad que en la composición de página también es un TVO muy estándar, muy normal. Son todo viñetas regulares, no hay... En fin, le estoy echando un vistazo así por encima, pero no veo nada que rompa página. No, no. Algunos momentos, como comentabas antes, de filigrana, de cuentos de hadas con el cabello de la protagonista y alguna viñeta algo peculiar, como puedes exagerar la perspectiva o las proporciones. Sí, pero lo que es... A nivel de página, no. A nivel de página, no. Con lo cual, pues bueno, eso también, normalmente, en estas obras que pueden ser visualmente un poquito más chocantes, pues suele ayudar, normalmente, a sobrellevarlas mejor. Porque, bueno... Que sea más fácil acercarse, sí. Eso es. Tampoco se me ocurre mucho más que decir, ya, a estas alturas. No, a ver. A mí me ha llamado mucho la atención, pero la parte central me ha fallado tanto, me ha sentado tan mal que no estoy especialmente interesado en salir con la serie. No, yo tampoco. No me ha resultado especialmente interesante, vaya. No por ninguna otra razón, ¿eh? No es tampoco que me moleste especialmente las explicaciones y reexplicaciones. Yo he explicado muchas veces que, como lector, normalmente soy un putozote. Y, quiero decir, cuando a mí algo me resulta repetitivo o lo veo venir o lo que sea, pues una de dos. O he tenido uno de los dos días brillantes a ese respecto que tengo a lo largo del año, o si no, es que, joder, es la obviedad más obvia. Soy consciente y he sido consciente mientras leía de esa doble explicación. No me ha molestado especialmente porque, como digo, soy un poco zote. Y es como, ah, bueno, sí, sí, claro, claro. Sí, cuéntamelo. Es como que lo voy masticando según me lo vas contando. Quiero decir, quizás hubiese llegado a la misma conclusión yo solo por mis propios medios un par de páginas después, según voy leyendo. Pero bueno, si me lo das todo seguidito, pues yo me tomo la papilla. A mí normalmente es el tipo de cosa que me enerva muchísimo. Ya, ya lo sé. En fin, bueno, pues Crimson Flower, número uno, escrito por Matt Kint, con dibujo de Matt Liesniewski y con color de Bill Crabtree para Dark Horse. Y pues como creo que nos vamos a pasar el orden alfabético por el arco del triunfo, pues vamos a entrar ya con lo que es Future State, ¿o qué? Sí, a ver, cuando los he puesto en la lista, le he puesto a ustedes ordenados, incluyendo el título completo, con lo cual los siguientes tres van técnicamente en la F de Future State. Vale. Y luego ya seguiremos avanzando. Vale, pues Future State, el primero de los títulos que vamos a comentar esta vez, es Catwoman número uno. Está escrito por Ram V y está, bueno, dibujado y coloreado y todo el apartado artístico. En realidad corre a cargo de Otto Schmitt. Es un TVO para DC. Otto Schmitt era el que hacía Hawkeye y Freefall. Hawkeye y Hawkeye... Podría ser. Podría ser. No lo sé, no tengo la lista a mano, así que no puedo ni tan siquiera buscarlo. Es que me suena, me suena el nombre y hombre y el estilo también un poquito. El nombre me suena seguro. Si era el de Freefall o no, no lo sé. Bueno, pues Catwoman en este mundo Future State, que pues son todos el mismo, pero son todos distintos, pero yo qué sé. Es uno de los TVOs menos interesantes, pero mejor ejecutados de la semana, entre las novedades. Es muy, muy curioso. Me lo he pasado bien con el TVO. Es un TVO divertido en el cual Catwoman y algunos asociados asaltan un tren, o sea, por los motivos de la trama y demás. Con lo cual, es todo ello una gran escena que es interesante y es divertida. Como tal, el TVO, por lo que cuenta del personaje, por lo que cuenta de cómo es el mundo de Future State, o por lo que cuenta de cómo es la situación en Gotham, pues tampoco aporta nada que no hayan hecho ya los otros muchos, posiblemente demasiados TVOs que tocan el mismo palo. Con lo cual, pues, como que me quedo muy frío. Ya, bueno, a ver, primero sí, confirmar. Otto Schmidt era el autor de Hawkeye Freefall. He dicho Hawkeye porque no me salía el, ay, yo qué sé, mi mente a veces es un poquito... La costumbre, cuando piensas en Hawkeye igual te vas a Kate Bishop. Entonces, Hawkeye Freefall, que era de Otto Schmidt, aquí también tenemos a Otto Schmidt, y es lo que decías, es como, pues, el TVO está muy bien, es como, se lee, se lee en un suspiro, va bien, es dinámico cuando tiene que ser, porque básicamente es todo ello una gran escena de asaltar un tren y tal, pero, o sea, más allá de ese cliffhanger que te ponen al final para, oh, ah, oh, ah, sorpresa, oh, ah. No hace demasiado por expandir el mundo y, bueno, a ver, no es lo peor que se puede decir de un TVO, que no sea tampoco quizá argumentalmente ninguna cosa brillante y que no ayude a componer una línea editorial de dudosa reputación a estas alturas como Future State, pero tampoco estaría mal que hiciese algo más que ser un TVO divertido. Es, es raro, es una sensación muy rara, porque es el clásico TVO que no podría importarme menos, pero al mismo tiempo es uno de los mejores de la tanda esta de Future State en general de estas tres semanas. Es decir, no me importaría tener un número uno de Catwoman como tal, en la cual, pues, Gotham estuviera en algún tipo de situación más o menos inverosímil, me da igual, jodida o no, en la cual este grupo de personajes de tres o cuatro que componen este núcleo más inmediato, más cercano a Catwoman, pues, tuvieran algún tipo de aventuras, porque, pues, me parece que están bien perfilados, los diseños son interesantes, la acción está muy bien llevada, pero, como tal, hacia dónde va la trama, qué objetivos hay de por medio y de cómo los personajes están supeditados a todo este festival de Future State, pues, le quita muchísimo aire debajo de las alas. Sí, hombre, a ver, hay algunas cosillas aquí en el TVO que me recuerdan argumentalmente, por ejemplo, al de Robin, que hablábamos la semana pasada, era, en el hecho de decir, bueno, pues, es un TVO muy directo, es como, pues, allí era Robin, tiene una misión, quiere llegar a un sitio por el camino, se coge algunos aliados y entra en harina y aquí es directamente, pues, Catwoman ya está en harina, dispuesta a asaltar este tren y, pues, el TVO es asaltamos el tren y ya está. Y eso siempre hace muy fácil de entrar al TVO, porque no necesitas muchas explicaciones, no necesitas mucho contexto, simplemente sigues a los personajes y lo que hacen, para variar, no lo que cuentan, no lo que piensan, no cómo creen que conecta todo esto con una cosa mayor en este mundo de Gotham súper jodido, no, lo que hacen. Al final, creo que mi problema es ese, que está tan presente todo el asunto de Future State, está tan presente cómo funcionan los antagonistas, cuál es la situación, cuál es el eje alto a la textura que inunda, pues, la situación de Gotham en este entorno, que se le quita espacio a los protagonistas. Hace nada tuvimos el número uno de Gata Negra, de Black Cat, de hecho, entre Los Irresistibles tendremos el número dos, y, de hecho, en Los Irresistibles está el número dos de esa colección, que está en medio de un evento, con, pues, una protagonista, con un gato en el nombre que tiene que ir a un sitio a hacer una cosa, pero aquel deja que los protagonistas lo hagan todo, que lleven todo el peso, y aparte es un TVO puñeteramente divertido, mientras que éste son herramientas de la trama para crear este, de alguna manera, este conjunto, este combinado de Future State, son parte, son piezas de un puzzle, no son protagonistas por derecho propio, y eso es, al final, supongo, lo que le resta impacto al TVO y hace que me interese menos. Jo, y acabo de caer en la cuenta, y os garantizo que ayer, mientras leía esta colección, no era uno de mis días brillantes, esos dos del año que acabo de mencionar ahora, pero hay un personaje aquí cuya función, digamos, en la trama, o cuyo, no sé, asunto propio, joder macho, lo vi a la legua, vale, venga, a la legua no, desde el primer momento que lo presentan no, pero al cabo de tres o cuatro páginas dices tú, tate, ¿os creéis que yo soy tonto? ¿o qué pasa aquí? Y, pues, si yo me he dado cuenta, como decía antes, igual tampoco era muy difícil de verle las costuras al asunto. Es decir, es el tipo de personaje que, una vez que piensas un poquito sobre él, dices tú, no, hombre, claro, por supuesto que este personaje está otra cosa, o cumple esta función, o sirve para esto. A ver, el problema en general es que es eso, está tan plagado de los Future State que ni tan siquiera consigue acertar del todo con ese aire divertido de dar un golpe. Es decir, podría ser un TVO muy, muy divertido, muy interesante, muy dinámico, muy vibrante, muy algo, pero como tal es simplemente un TVO correcto. Sí, la verdad es que ahora mismo estaba intentando recordar exactamente por qué van a saltar el tren y no me acuerdo, lo cual supongo que tampoco es bueno. Tiene que ver con el cliffhanger y con la gente que va en el tren. Sí, sí, bueno, a ver, hacer el bien siempre está bien, quiero decir, no, pero vaya, me quedó cierta sensación cuando llegué al cliffhanger de que el cliffhanger era un poco como un bonus a lo que iban buscando los personajes al hacer esta misión. Es el clásico, hostia, pues venía yo aquí, no sé, a robar este banco por el dinero y me he encontrado dentro los planes secretos para ganar la guerra, ¿no? Un poco ese efecto, porque no tengo conciencia de que los personajes mencionen que vamos a hacer esto porque queremos llegar a ese cliffhanger. No, mencionan no porque tiene que ser un cliffhanger, tiene que ser una sorpresa al final. Entonces por eso no se menciona. Pero sí es deliberado, al menos en buena parte de ellos. Pero son todos conscientes de que el cliffhanger... No sé si todos, algunos, sí. Vale, vale, bien. Como decía, The Densest, o sea... Todo denso, sí. Bien, sí. Otro más, otra colección más de Future State que pues no va a recibir un número dos en este programa. No, bueno, de hecho pues recibirá un número dos que cerrará esta trama y seguramente que el problema que tienen es que... Mira, yo empiezo a tener ya la sensación con estas colecciones de que los puntos de cierre de cada una de ellas no... O sea, a veces parece que vayan en paralelo cuando deberían ir a converger todos a algún mismo sitio. Es como, es que tengo a estos personajes en esta colección, haciendo esto, a estos personajes en esta colección, haciendo esto, a algunos personajes que se pasean por varias de ellas en estados Disney... Esto lo hablábamos de Batman la semana pasada. Que es como, joder chicos, no sé. O sea, es que ni siquiera se han molestado en decir, bueno, pues que primero salga el Catwoman o que primero salga el no sé qué y vamos poco a poco, digamos, viendo al mismo personaje pasar por distintas etapas, por distintas colecciones. No, no, en plan cronológicamente, no, no, aquí, venga, alegría, cada uno que haga con los personajes lo que le dé la gana, ya veremos después si encajan o no encajan. Aquí pues pasan cosas y ya está. Pues sí, es una gran cita para poner en la portada del TVO, Future State Catwoman número uno, pasan cosas. Pasan cosas y ya está. Pasan cosas, están bien dibujadas y contadas, ya está, hasta ahí. Escrito por Ram V y con apartado artístico de Otto Schmidt para DC. De Catwoman número uno y todavía dentro de Future State, nos toca hablar ahora de Immortal Wonder Woman. Número uno también, obviamente. Está escrito por Becky Clunan y por Michael W. Conrad con apartado artístico de Jen Bartel. Sí, en el cual tenemos en este caso a Diana asistiendo a, pues, el fin del mundo más o menos, otro fin del mundo más, vaya. Sí. Es decir, las cosas ya no están mal, a diferencia en otros TVOs de Future State, aquí están muy, muy mal, como en algunos, pocos, de los TVOs de Future State. Con lo cual... Sí, las cosas, haciendo un chiste malo, las cosas están casi tan mal como en el Metrópolis de Superman. Es, es, es un poco, es un poco Wonder Woman de Earth, pero no. Sí, sí, ese, 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 ese pensamiento y esa sensación yo creo que la hemos tenido todos, sobre todo cuando muy al principio del TVO, pues, Diana se hace con algún, con un objeto en concreto, que es como, ay, ay, joder, esto, esto lo he leído no hace demasiado en otra historia. Sí, 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 es, es casi, es casi como otro punto de vista, sobre todo visual, de la situación. Es bastante raro todo. El, 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 el Pamestank es un TVO muy bonito, en el cual, pues, podemos disfrutar de una perspectiva post-apocalíptica colorida, en vez de gris, gracias a, gracias al arte de Jen, pero, eh, al final se reduce a un todo se va a la mierda, peguémonos. Y, 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 hombre, pues, igual no lo convierte en el TVO más interesante de la semana, precisamente. Eh, no, no, hombre, el TVO más interesante de la semana no es, pero, como decías, es jodidamente bonito de ver. Y si tengo que quedarme con un apocalipsis y con un final de todas las cosas, yo prefiero que tenga colores bonitos y que esté dibujado así de una manera un poquito preciosista. Obviamente, no vamos a encontrar en los interiores de Jen Barter ese nivel de detalle y preciosismo que suele exhibir en sus portadas, porque, quiero decir, tardaría tres años en dibujar un, un TVO, y quizás tampoco es la autora más dinámica a la hora de representar la acción y el movimiento per se de los personajes, pero es una autora muy agradecida de ver. Eso, desde luego. Sí, yo esperaba ese, esperaba esa situación de decir, en algunas ocasiones le ha costado el dinamismo, pero ha mejorado mucho, eh. O sea, esperaba que la secuencia final, cuando hay unos puñetazos y tal, fuera, fuera algo más, más tensa, más, más, más incómoda, que los personajes estuvieran un poquito como más, más tiesos. Más rígidos, sí. Sí, 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 pero, pero no, eh, funciona bastante mejor que en, que en otras cosas del pasado, o sea, está en ese aspecto que era uno de los, igual, el aspecto más llamativo en el que podía fallar, porque por lo demás suele estar muy, muy bien. Eh, la verdad es que ha mejorado, o por lo menos en este número la encuentro bastante mejor. Y hasta ahí va un poco las, el asunto, es decir, ah, me gusta a Jen Bartel, es como guay. El te veo que cuenta, pues en un mundo en el que se ha ido toda la mierda, todavía hay algún motivo remoto en el cual tenga que venir alguien con el cual pegarse. Sí, y además tampoco está exento de personaje almohadilla 4 invitado al final, que es como, pues, chicos, es que os hacéis la cama vosotros solos, yo ya no sé qué decir. Sí, sí, es complicado a veces el poder encontrar, oye, pues si pone Wonder Woman en el TV o podemos intentar que, aunque sea la protagonista absoluta, no haya ganas de marear aquí y allá, porque es el festival del cameo. Que, por otro lado, es también un TV o con, no sé si llamarlo historia de complemento, porque son también unas cuantas páginas, pero... Es un número doble, efectos prácticos, sí. Y bueno, pues la segunda historia como que me apasiona menos. La segunda historia es de este nivel de decir, si ya me ha dejado fría la historia principal, y la segunda historia veo qué derroteros tiene, sobre todo cuando arranca de esa manera. Mira, casi me bajo del tren casi antes de empezar. Es una sensación muy rara decir, vale, he terminado decepcionado con una historia principal, porque la has terminado de manera muy, muy, muy pedestre. Y eso que me gusta el arte, cuando todavía la historia secundaria arranca como arranca, con unos puñetazos sin venir a cuentos, como mira, hasta luego. Sí, un poquito sí, que nos hubiésemos ahorrado tiempo todos con esta historia. A ver, es como todo, joe, pues yo soy como súper fan de tal y de cual. Y, bueno, pues bien, sí. Quiero decir, el hecho de que a nosotros no nos guste no va a hacer desaparecer la historia automáticamente. Es como, va a seguir estando ahí, se puede leer, se puede disfrutar. En la medida de lo posible, supongo. Pero no tienen un día ninguna. Y tampoco es a lo que venías, por decirlo de alguna manera. Es decir, venías a leer esta historia específica con este equipo y el otro, pues viene pegado. Por decirlo de alguna manera. No es que tuviéramos interés en ambas historias, por decirlo de alguna manera. Sí, porque a diferencia de algunos otros TVOs de Future State, donde hay una historia principal o se juntan varias historias en un mismo TVO y todas tienen alguna relación, aunque sea más o menos remota, cogida por los pelos unas con otras. Aquí yo, la cosa esta que viene de Nubia Wonder Woman, yo no le veo relación con la historia principal. Aquí tienes dos historias, dos Wonder Woman, ya está. Es como si el número en vez de doble fuera triple y tuvieras la otra colección de Wonder Woman aquí metida. Ya. Quiero decir, serían tres colecciones en un solo TVO, pero ya está, hasta ahí. Ya. Es una de esas decisiones raras de, bueno, pues mira, vamos a sacar X cabezas y vamos a hacer malabares para encajar las historias que queramos aquí y allá. O sea, que es decir, coges los Dark Detective, por ejemplo, los The New, perdón, los The New Batman, o The Next Batman, perdón, y las historias que traen de complemento, pues son un festival de aquí y allá, o sea que... Sí, no, pues si sigues juntando historias de Wonder Woman aquí, en vez de Wonder Woman inmortal, lo llamas Wonder Woman interminable, que sean 200 páginas y venga, alegría para todos. Sí, habría que meter algo de Batman, porque necesitas algo de Batman. Hombre, que Batman iba a estar de cliffhanger en alguna de las historias, fijo, porque si Batman no lo mencionas, no sale, o lo que sea, no eres nadie. Curiosamente, el siguiente no tiene Batman, tiene lo segundo mejor, pero no tiene Batman. Tiene lo segundo mejor, bueno, despedimos, por tanto, primero a Immortal Wonder Woman, con Becky Clunan y Michael W. Conrad, escribiendo Yen Bartel en el apartado artístico, para hablar de Superman, Wars of War, escrito por Philip Kennedy Johnson, con dibujo de Miquel Hanin, con colores de Jordi Vélez. En el cual, pues sí, tenemos esa historia principal de Superman, sobre Superman, sin Superman, por decirlo de alguna manera. El bueno de Clark no está disponible, está pagado fuera de cobertura, y pues podemos ver cómo es el mundo en su ausencia. Y es una historia en general, interesante, vale, que está llena de tópicos, vale, que se utiliza en parte para hacer un clip show, y para hacer algunas de las, alguna reflexión sobre la naturaleza de Superman, un tanto manida. Pero, eh, Miquel Hanin. Sí, a ver, uno, Miquel Hanin, dos, en este mundo en el que vivimos, y en el que, pues a menudo hemos tenido representaciones de Superman, bueno, para gustos los colores, lo voy a dejar ahí, a veces hacer un poquito de hincapié en las partes más coloristas, las partes más de Boy Scout, en las partes más felices, más de esa palabra dichosa de esperanza que otorga Superman, pues sí, es posible que sea un tanto repetitivo. Pero a mí, a día de hoy, no me molesta. No me molesta porque creo que el personaje está ya suficientemente mirado desde bastantes perspectivas, como para que, bueno, que me hables un poquito desde este punto de vista, no me sature. No es como si dijese, bueno, también es verdad que no estoy leyendo Superman. Igual si estuviese leyendo las colecciones donde sale Superman, y la Liga de la Justicia con Superman, y no sé qué mierdas con Superman, pues igual llego aquí y digo, joder, madre mía, qué coñazo me estáis dando. Pero, como ahora mismo no estoy leyendo nada de Superman, a mí me resulta casi casi un número de homenaje a Superman. Sí, a ver, normalmente, quitando trechos aquí y allá, no solemos leer Superman de manera regular. Con lo cual, cada vez que hay algo de Superman llamativo, que nos llama la atención, que toca el personaje de la manera en la que a nosotros nos gusta, que es como, eh, mira, Superman es un buenazo, Superman es la hostia, pues estamos contentos de base, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es el cómo, porque en esa parte, de alguna manera, la parte central de teoría es gente contando historias sobre Superman, que algunas son más interesantes que otras, por decirlo de alguna manera. Todas ellas están representadas de manera bellísima, pero algunas son más interesantes que otras, o más llamativas, o más graciosas que otras. Pese a todo, la historia principal de este tema está realmente bien. Sí, sí, y bueno, es inevitable que algunas pequeñas historias o anécdotas, pues, estén mejor, otras estén peor, o algunas simplemente conecten mejor o peor contigo en función de, pues, básicamente qué es lo que sucede, es decir, eso también es verdad. Pero, a grandes rasgos, es una historia que, a ver, tiene un principio y un objetivo, que es darte una, pues eso, esa especie de idea del Superman luminoso, para después hacer un poco de contraposición con qué es lo que te vamos a enseñar en las últimas páginas. Es como, hemos tenido mucha gente hablando de Superman, y parece que la idea que prevalece con la protagonista de esa historia es esta idea del Superman. Superman mola, Superman es súper bueno y es el mejor. Vale, y ahora conectemos con Superman. ¿Qué está haciendo Superman ahora mismo? Pues Superman ahora mismo está en una movida, que, pues, lo aleja un poquito de eso, a nivel atmosférico y visual, pero sigue siendo él, por decirlo de alguna manera. Con lo cual es interesante hasta cierto punto. Sí, sí, veremos, veremos a ver un poco hacia dónde va, pero vaya, este es un TVO que está plagado de historias paralelas o de complemento, o llámale como quieras. Ay, supongo que ese es parte del problema, que ese estilo de Superman es solo más o menos un tercio de lo que es este TVO, y los otros dos tercios, con Mr. Miracle por un lado, y, en fin, iba a decir lo segundo mejor cuando no tienes a Batman, por decirlo de alguna manera, que es el bueno de Midnighter. Por otro, uf, uf, no, por resumirlo mucho. Ya, como decía aquella canción de hace mucho tiempo, tú siempre fuiste duro de leer, duro de leer. Pues, hay algunas partes que son un poquito duras de leer, es lo que hay. Eh, a ver, es complicado, porque la historia de Mr. Miracle no es que enganche demasiado, no es como que tenga un interés súper potente, y la historia de Midnighter, aunque me haga gracia ver a Glenn Melnikoff dibujando, pero, joder, no la llevo bien. Ya, bueno, a ver, a ese respecto, a ver, la historia de Mr. Miracle, que, a ver, tengo por aquí, Brandon Easton es el escritor, y Valentín Delandro es el dibujante, tiene ese punto extraño de decir, hostia, no me interesa demasiado, pero por alguna razón estáis consiguiendo que me lo esté leyendo, y que esté atravesando las páginas. Es como, no parece algo súper interesante, no parece algo súper atractivo, pero está contado con suficiente maña como para ir avanzando, ir contándolo, y luego... Son unas diez páginas también. Sí, y luego llegas a la última parte, la de Midnighter, que dices tú, ¡oh, Midnighter, aquí ahora unas hostias! Esto se lee, vamos, como el suspiro, como agua, esto tiene que ser atravesar ahí Midnighter, Midnighteando la vida, y resulta que, joder, cuesta un triunfo pasar cada puta página. Sí, sí, es un temeo denso, sucio, que da muchas vueltas simplemente casi casi para hacer tiempo para el cliffhanger final, y el cliffhanger final es odioso, previsible y odioso. Joder, es que ya al margen de odioso. ¿Es previsible? No. O sea, lo siguiente. Es como, pero por Dios, pero si todo el mundo... Pero si es que es evidente, si es que solamente tienes que mirar las putas viñetas, hacen ese rollo de el peor sombreado de la galaxia. Es como... Como no, y aquí el personaje sale en una pantalla y tal, y está oscurecido, y entonces no sabes quién es, y es como, ¿qué me estás contando? Es el... Al margen del contexto. Sí, sí, y es otra versión de esta cosa horrible que le pasó con el doblaje en español, en castellano, de aquí de España, a la película esta de... From Hell. Que, pues claro, la película empieza con el malo hablando. Y... Joder. Ah, identificas quién es por el doblaje. Es que no tengo vista. No tienes vista. Pues te haces un favor, ¿eh? Pero empieza con el personaje hablando, y es como, ¿pero qué me estás contando? Si esta voz de este personaje lo reconozco, o sea, sé hasta qué actor es en cuanto... Y la película depende de ello. En buena parte. Si te digo la verdad, no recuerdo nada más de la película. Bueno, sí, creo que el personaje principal acababa muriendo. Spoilers de una película de hace mil años, basada en un TVO de hace dos mil. No, no, sin más curiosidad. Pues eso, que es como, venga. Al final es raro, porque claro, si quiero seguir viendo a ver qué es lo que pasa con Superman ahora, si Superman prevalece o no, ante los desafíos, y si Superman prevalece siendo muy Superman, o teniendo que renunciar a algunos de sus ideales, me lo tengo que tragar en pack con un montón de movidas que no me interesan demasiado. Lo cual hace que, pues, el afecto disminuya, por la idea, editorialmente hablando, quiero decir. Sí, este es el tipo de maniobra a la que nunca deberías someter a tus lectores. Aunque supongo, y aquí ya nos voy a hacer una crítica a los lectores en general, que han aprendido que, en realidad, no afecta demasiado a las ventas. Así que, barra libre. Sí, si quieres Superman y tal, pues, aquí tienes tres tazas. Desde luego, va a ser mejor aventura que las de John en Superman of Metropolis, así que... Que yo hago un llamamiento desde aquí a mantenerse firme y a votar con el bolsillo. Las cosas. Que no te gusta, no sé qué, no sé, me da igual, política de precios, de formatos, de cómo te están juntando historias que no quieres, con historias que sí quieres, lo que sea. Pues no las compres. O es que entonces me quedo sin leerlo. Bueno, chicos, no se acaba el mundo tampoco. Es como... Suele funcionar regular esa aproximación, pero sí. Sí, suele funcionar regular porque aquí Dios nos libre de hacer las cosas una vez que te metes como Dios manda. Sí. Si alguien tiene curiosidad por saber qué temas de Future State se han quedado fuera esta semana han sido Nightwing y Shazam. Sí, el Shazam porque se hace un flash principalmente. Sí, sí. Está mejor ejecutado que el de Flash, pero... Sí, sí, sí. Pero, 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 puf, puf, está demasiado cerca de ser el Teen Titans de esta semana, por decirlo de alguna manera. Y el de Nightwing porque es otro TV genérico de Gotham. Sí, sí, correcto. Y pues tampoco había más cera ardiendo ahí. Como el Catwoman es mejor, pues el Catwoman entra en la lista y el Nightwing no. Exactamente. Vamos, super criterios. Superman, Wolves of War, Philip Kennedy Johnson y Mikkel Hanin con Jordi Belair para DC y como ya hemos hablado bastante de DC últimamente, pues Marvel estaba empezando a ponerse celosona, pues venga, vamos a hablar de un temeo de Marvel. Para acabar con las novedades, Iron Fist, Heart of the Dragon, número 1 de 6, escrito por Larry Hama, con dibujo de David Wadster y con colores de Niraj Menon. Cuando vi el nombre de Larry Hama, dije, Larry Hama, pero Larry Hama, pensé, si soy sincero, no sé qué edad tiene el hombre, pero recuerdo que pensé, este señor todavía está en la vida. Sí, de vivo. Esa es la sensación, hostia, Larry Hama, un TVO de Iron Fist guionizado por Larry Hama, es como, pues yo qué sé, será algo más o menos clásico, vamos a ver qué pasa. Y, joder, luego el TVO es una sorpresa, vale que es un TVO con una progresión muy, muy clásica, la cual casi arranca la aventura en marcha, la aventura va a toda hostia a lo largo del TVO, va dando pasos hacia adelante muy, muy rápido y es un TVO en ese aspecto muy clásico, muy movido, decir, mira, Iron Fist está en un lío, hay unos secundarios alrededor que se van uniendo al lío y vamos a atravesar esta aventura que no cesa en ningún momento. Con lo cual es muy, muy clásico en ese aspecto, pero me llama la atención la cantidad de cosas recientes, entre comillas, de la mitología de Iron Fist que incorpora. Sí, hombre, a ver, para eso está ahí, ¿no? Me refiero a toda esa mitología, para que hagas algo con ella, para que no vuelvas a hace 30 años y tal, es como, coño, hicimos un trabajo aquí para que el resto de autores fuesen tirando de aquí y pues a veces ha sido un poquito ignorada y pues aquí se incorpora y está muy bien y es lo que decía, es un TVO que está en continuo movimiento, que no se detiene un segundo, que no requiere de mayores explicaciones tampoco, a pesar de que igual algún personaje diga si este señor quién es y desde cuándo es amigo o compañero de puño de hierro. Bueno, pues da igual, está ahí, es su compañero y pues nos subimos en marcha. Tres cuartos de lo mismo con algún otro personaje barra acompañante que está pululando por él y dices tú, ¿este qué hace aquí? Pero bueno, no, en realidad, no afecta a la lectura en ningún sentido. Para mí, de lo más feucho o menos elegante que tiene, pues es el final, es un poco ese rollo de ya estamos volviendo otra vez a las entidades un poco incomprensibles e incognoscibles que te sueltan módulo, ¿no? Es como, puño de hierro, hay movidas, no sé, ya llevo todo un TVO de movidas, pero hay más movidas, así que ponte a currar. A ver, tampoco pasa nada, realmente, hay que decir, a mí todo lo que sea sacar a las ciudades celestiales y sus campeones y unos mamporros y tal, me apunto, si está bien llevado, me apunto. Es, sin embargo, un TVO extraño porque no importa, a ver, si has leído cantidades absurdas de Marvel, pues fantástico porque posiblemente no se te escape nada, pero hay tanto secundario en este TVO, tanto cameo, tanto personaje que pasa que se me antoja muy, muy, muy complicado, salvo que seas un fan absoluto de puño de hierro y ya has leído todo, que conozcas a todo el mundo en este TVO porque si eres un fan antiguo igual conoces algunas cosas pero otras no, si eres un fan más nuevo otras sí, pero se te escapan otras, algunos de los antagonistas dices tú, venga, ¿por qué no? es muy complicado que todo en este TVO te resulte familiar de antemano, sin embargo, como el tratamiento de esos personajes dentro del TVO es muy, muy clásico, muy arquetípico, decir, mira, este es un aliado que se comporta de esta manera y ya incluso el propio diseño del personaje habla de qué tipo de personaje es o este es un antagonista, más o menos así, lo dejamos claro en un par de frases y tira para adelante. Su uso es tan clásico en el TVO y tan dinámico que te da igual no saber quiénes son en realidad, quiénes son en el fondo, por decirlo de alguna manera, porque su rol en el TVO es muy específico. Sí, a ver, a veces también nos centramos mucho en ese saber quién es y en realidad lo que queremos decir no es tanto saber quién es sino de dónde viene o de dónde sale o cuál fue su primera aparición o cuál ha sido las historias, digamos, previas, porque es lo que tú dices, el TVO te da suficiente información y contexto para poder seguir la historia y para poder tener una idea clara de quiénes son estos personajes, quizás no de dónde vienen ni qué han hecho antes y tal, pero sí quiénes son, qué función cumplen para con el protagonista y para con la historia, que pues es suficiente, tampoco hace falta machacarnos a cuadritos de cómo se vio en este número, primera aparición en no sé dónde. A ver el origen de Lady Bullseye Consulta, sí, efectivamente, sí. Pues no, pues no hace falta, pues no me lo pongas. También resulta muy gracioso encontrar aquí como antagonista a algún personaje que igual estamos leyendo como protagonista de su propia colección. Es lo que pasa, son gente que con mucho mundo, muchos matices, sí. Es gracioso, es gracioso. Al final te queda un TVO de artes marciales místicas, de acción y aventura muy, muy movido y muy, muy divertido. Podía haber ciertos roces con el aspecto visual, porque va bastante oscuro, bastante cargado de textura y en principio podría, en primera toma de contacto, podrías decir, va a ser un TVO un poquito más serio de lo que esperaba, pero en realidad no. Es simplemente para añadirle más textura y más perosimilitud, por decirlo de alguna manera, a un mundo muy loco o una visión muy loca del mundo, pero luego no es un aspecto visual que sobrecargue ni que le reste diversión o aventura al TVO, con lo cual, ningún problema. Sí, me ha llamado la atención también directamente en la primera página y la gran figura de nuestro protagonista que tenemos, la representación, digamos, física de nuestro protagonista, sobre todo esos rostros así un poco anchotes y me ha recordado un poco a Koipel. Es como ese rollo así como muy contundente, muy mandíbula cuadrada y en general todos los cuerpos son como con mucho peso, como con así mucho volumen y tal, están bien plantados en los sitios y es un efecto y es un tipo de representación que siempre me ha gustado y aquí también me parece muy acertada con estos personajes que son muy físicos, joder, quiero decir, si un tío que te pega puñetazos no parece de verdad pues pierdes mucho. La verdad, no esperaba nada del TVO, es una sorpresa realmente divertida. Sí, como contexto que lo estaba mirando por aquí, pues el señor Larry Hama tiene 71 tacos, quiero decir que tampoco es que sea un chaval ya y estoy viendo por aquí y pues a ver, claro, a ver, las actualizaciones en algo como la Wikipedia pues son así pero la última es hablan de un trabajo en agosto de 2014 lo cual me hace pensar que hombre, pues no está retirado, retirado, ya se ve que no pero bueno, igual tampoco está súper activo. Sí, sí, no, ni idea, sinceramente, por toda una sorpresa y por una vez una sorpresa agradable. Sí, 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 la verdad es que está bien este TVO, este Iron Fist Heart of the Dragon número 1 de 6, Larry Hama, David Wadster y Nerach Menon para Marvel y yo creo que ahora ya dejamos las novedades y vamos a empezar a hablar de los irresistibles. No sólo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Vamos a empezar a hablar entonces de los irresistibles concretamente de Batman Catwoman número 2. Sí, ¿qué te ha parecido? No estoy a tope con esta colección. No estás a tope, o sea, no estás descontento del todo pero no estás a tope. No estoy a tope, no consigo estar a tope. El puto baile de eras y de perspectivas y de mierdas me está jodiendo un poco la vida. Es como es un TVO bellísimo, me encanta visualmente, es como adoro prácticamente cada página de este maldito TVO pero me pudre tener que estar leyendo la historia a trozos. No sé, yo me estoy encontrando bastante cómodo. Sí que es cierto que es en general tal vez demasiados botes de una era a otra de lo que querría o tal vez en ocasiones convendría pero en este número dos estoy más contento que en el primero porque en el primero a nivel de introducción el hacer tanto baile igual resultaba más incómodo o más confuso. Aquí todos esos saltos y esos bailes lo que hacen es dinamizar el TVO y apresurarlo por decirlo de alguna manera cosa que a este número en concreto le funciona. Hay una sensación en general vertiginosa una sensación de desastre a punto de suceder una sensación de persecución a lo largo del TVO que los saltos entre una línea temporal y otra favorecen. En ocasiones tal vez no encaja del todo pero yo me lo he leído muy muy a gusto la verdad. Tengo también creo otro problema y es que de esos tres periodos temporales me estoy dando cuenta de que el de en medio me importa cero. Es como me interesa ver qué es lo que pasa con el Batman y Catwoman de ahora entre comillas porque joder me metiste entre pecho y espalda ochenta y tantos números de estos personajes y me interesa ver cómo son ahí ahora porque joder la continuación ya saben esto es un gran folletín hay que seguir a ver cómo sigue y me interesa ver qué es lo que pasa en la historia digamos más en el futuro porque joder qué situación más no sé cómo decirlo comprometida y al mismo tiempo emocionante y al mismo tiempo chocante y sorpresiva y quiero saber más quiero saber más entre medias la sensación que tengo es que es lo que pasa entre medias y no me interesa demasiado es como y lo jodido es que el misterio por decirlo de alguna manera el misterio gordo está ahí no lo sé no sé sinceramente cuál será el enfoque porque 12 números son muchos números yo en este caso me estoy dejando llevar muchísimo sí que es cierto que hay partes de la historia que igual no me interesan tanto pero lo dicho se beneficia mucho de ese ritmo vertiginoso y de ese cambio constante es decir no dejarte mucho rato con la parte que no te puede interesar por alguna manera evidentemente es una espada doble filo tampoco te deja mucho rato con la parte que te interesa correcto es complicado es complicado yo lo he disfrutado mucho la verdad tal vez de una manera casi casi muy visceral no no le he dado mucha vuelta al tebe de decir ah que interesante aquí esta contraposición este no no me he dejado arrastrar luego en una segunda lectura sí que se le sacan un poquito algunos detalles simpáticos de cómo pasa de una escena a otra y tal pero pero es un tebeo que pese a lo confuso que podría resultar si te dejas llevar se lee muy fácil otra cosa es que te encaje como lector y te dejes llevar no no me está no no a ver soy consciente de que probablemente esta es una de esas colecciones que salvo catástrofe me la voy a tanquear hasta el final es como me gustan los personajes me gusta cómo está dibujado me gusta gran parte de lo que hace con lo cual vas a entre comillas sufrirla o disfrutarla depende cómo gire hasta el final sí pero tampoco descarto del todo que si a la altura del número 5 6 esto no carbura no empieza a tener un poco de sentido y ritmo para mí si está dilatándose demasiado en el tiempo ver algunas cosas en alguna de las líneas temporales diga oye mira ya me leeré en la wiki si es que me interesa no a ver siempre puedes si el ritmo no te funciona igual desconectas mesa más y vuelves en el recopilatorio yo suelo ser puñetero si desconecto desconecto luego ojos que no ven corazón que no siente es ese rollo de no bueno pero es que es una historia que había estado siguiendo pues eso en el Batman de Tom King y 85 números y ahora no lo vas a dejar a medias y pues ¿por qué no? es como si tampoco se acaba el mundo perfectamente contento de esa manera si no puedo leérmelo todo es como pues quiero decir yo hace tiempo que acepté las limitaciones de que no puedes leértelo todo ni puedes disfrutar de todo ni puedes saber de todo es como pues chico es lo que hay yo lo decía porque aunque a mí sobre todo en este número 2 concreto me haya disfrutado de su estructura y me guste número a número por decirlo de alguna manera a ver cómo funciona si el problema es estructural igual es el tipo de problema que en formato recopilatorio no se soluciona pero queda queda muy muy paliado quizás sí quizás sí ya veremos bueno Batman Catwoman número 2 y de una gata a otra Black Cat número 2 también pues sí y de aquí la colección está loca metida en el evento y les toca pues en parte montar el plan de rescate que tienen que tienen que afrontar aquí en parte ejecutarlo y bueno como ya sabemos cómo funcionan estas cosas pues en parte que salga mal y que haya que improvisar es un TVO muy dinámico muy divertido y pese a la situación al igual que pasaba con algunos otros tie-ins de este bueno tie-ins con números que tienen lugar durante el evento por cierto como pasaba con el número 2 de Sword de la semana pasada que saben sacar ventaja de la situación para contar lo que quieren sí la verdad es que es un TVO de lo más entretenido de leer ya dije del número 1 no tiene el estilo artístico que me resulta más atractivo precisamente no no es quiero decir este es un TVO que si lo viese como decirlo en la estantería y lo gease un poco así por encima diría esto te lo quedas tú como no no lo quiero para nada pero lo cierto es que funciona y funciona bien y se mueve rápido y no pierde el tiempo y es dinámico y los diálogos están bien y la caracterización de la protagonista pues le da un poquito de gracia y está buscando continuamente maneras de hacerse interesantes de construirse escenas que sean interesantes o diferentes o que den alguna clase de reto verdadero a los protagonistas y en ese sentido pues está muy bien el asunto está en que el TVO funciona en torno a nuestra protagonista y los dos tres personajes secundarios que la acompañan quiero decir lo de King Him Black es algo que sucede es el contexto es el entorno es el Macufin del TVO es el desafío al que tienen que enfrentarse pero tienen que enfrentarse ellos y tienen que enfrentarse a su manera y haciendo ver quienes son como personaje y teniendo interacciones interesantes y encontrando soluciones extravagantes a la situación y por eso el TVO funciona porque el TVO es sobre ellos no es un TVO de King Him Black sí la verdad es que está bien las cosas como son más TVOs esta semana tenemos un número 7 de Doctor Afra que yo creo que llevamos desde noviembre o así igual que no había un número tanto no recuerdo cuando salió el sexto que le quedaba un poquito arranque al arco nuevo sinceramente sí que se la echaba al menos a la buena doctora pero pero no sé no sé cuánto hace del número anterior la verdad pues mira ya que estoy voy a ver si puedo buscarlo porque me parece al menos yo tengo la sensación de que ha pasado bastante tiempo ahora como soy un manazas terrible pues mis la casilla de buscar y le das a Afra y pum mis búsquedas son veneno y entonces pues creo que del orden de sí finales de noviembre a ver son fechas complicadas siempre el final de año pero sí y aquí pues tenemos ya una vez que la presentación quedó resuelta un poquito en el número anterior de mira Afra tienes que resolverme este asunto aquí vemos como como se pone en marcha y como recurre a personajes secundarios del universo Star Wars de los TV principalmente personajes que hemos visto en otros entornos situaciones muy clásicas de la doctora y sus tejemanejes muy fan el ángulo secundario que tiene con uno de los personajes secundarios de la colección y sus desarrollos es interesante igual no está todo lo bien ejecutado que me gustaría porque está apartado del hilo principal del TVO pero es interesante bueno digamos que se lo está trabajando quizás no de la mejor manera pero está ahí es como hay un esfuerzo consciente por por tenerlo ahí es una inversión de cara a futuro más que algo que te funcione en este número en concreto por decirlo de alguna manera si no y está está bien la verdad estoy disfrutando bastante esto también a veces pasa un poco como con todo la medida en la que los personajes están más en movimiento más metidos en algo que les permita acentuar más sus características propias normalmente suele ser más disfrutable el número hay situaciones y situaciones y a veces pues los personajes están un poquito más fuera del agua y aunque están ahí pues cuesta un poquito más sacarles todo el juego que tienen y este en cambio es un número como muy de es que es casi como si te hubiesen ido alineando las situaciones para que la protagonista se luzca sí a ver el arco el primer arco siempre fue más complicado porque el reparto era más amplio daba mucho juego pero pues siempre le costaba enfocar y cuando se trata de un arranque de una etapa nueva pues siempre hay esas fricciones cuando terminó el arco ya lo dijimos es como bien ahora ya sabemos cuál es la perspectiva cómo les gusta enfocar al equipo que hay un cambio artístico en este arco cómo les gusta enfocar a la doctora ahora ya nos encontramos más cómodos por cierto o nada más acostumbrados y la verdad es que está siendo una colección chula sí sí está bien sigo pensando que todavía le falta son siete números pero claro hasta qué punto le das también un poquito la excusa de que se está construyendo claro es complicado no la puedes comparar con la colección anterior porque claro el personaje te venía de Vader ya había hecho el trabajo otra colección con otro enfoque central por decirlo de alguna manera pero sí no progresa adecuadamente la doctora más y cómo progresa nuestro evento de Marvel este King in Black número 3 yo me lo estoy pasando en grande quiero decir soy fan de la colección de veneno pues estoy aquí en el evento todo más loco más exagerado más brutal más visceral y pues tan contento lo que no sé es cómo lo estás llevando tú no me está gustando me está gustando mucho porque estoy encontrando en este evento un elemento que estaba echando muchísimo en falta en los grandes eventos de Marvel desde hace tiempo y creo que ya con el número 2 lo comenté también que es la sensación de peligro de amenaza de riesgo verdadero de que coño las apuestas son altas uno lee este TVO y dices tú hostia es que aquí es que todo el mundo lo está pasando mal es que es que es que menudo lío más o gordo que tenemos entre manos y que que aura de desesperación y de y de últimos recursos y de y de última defensa y de que pues estamos ya llegando al límite de nuestras posibilidades y eso le da ese ese toque de estar continuamente avanzando en las páginas diciendo ay dios que va a pasar ahora porque cada vez que parece que los héroes han encontrado una manera de darle la vuelta o ese clásico momento de ajá pero ahora no por cómo está montado dices tú pero esto no va a funcionar porque sólo el número tres no solamente porque es el número tres porque sino porque realmente la amenaza es de tal calibre que dices tú es que sólo con esto no va a ser suficiente también puede que sí yo que sé les dé a los héroes el clásico momento para poder huir o puede que los ponga en ventaja durante un un poco de parte de una pelea y tal pero no va a ser suficiente no vas a ganar si es complicado porque genera esa sensación e insistimos sensación de esa tensión porque a ver es un truco de superhéroes es un evento Marvel sabemos que al final pues más o menos va a terminar todo pues como siempre habrá algún tipo de solución algún tipo de puñetazo alguien igual se cae por el camino pero hasta ahí y las cosas terminarán bien pero lo importante es que genere esa sensación número a número que genere ese feeling interesante ese momento épico ese momento desesperado los momentos personales aunque se haya perdido un poquito la perspectiva dada la magnitud de las cosas siguen estando ahí y bueno para eso está también la colección de veneno yo me lo estoy pasando en grande no es una sorpresa pero me lo estoy pasando en grande después no está exento de algunas de las cosas que les pasan en los eventos como el personaje menganito entra en escena con alguna clase de no sé situación idea ayuda lo que sea que Dios sabe de dónde viene o de dónde habrá salido y que pues entre comillas introduce un nuevo elemento argumental y dramático en la trama pues un poquito a la remanguille y rapidito que tenemos aquí muchas cosas que hacer que bueno pues eso pasa prácticamente en todos los eventos que pues de vez en cuando entra algún elemento nuevo y después tenemos el cliffhanger del número que es como bueno sí claro quiero decir tocaba la duda era cuando tocaba pero tocaba y esto tenía que suceder sí esto tenía que suceder y además es Donny Cates con lo cual aunque no tuviese que suceder es Donny Cates la duda es qué va a hacer con ello pero bueno pero eso habrá que dejarlo para el número 4 pero de momento está muy bien está muy bien es como sí joder por fin algo que pone contra las cuerdas a nuestros héroes en vez de estar leyendo el TVO diciendo pero tío uno dejad de pegaros entre vosotros que ha sido la tónica durante un montón de tiempo y dos esta cosa esta cosa la arreglo yo como guionista de tercera en plan dadme un papel que os digo yo aquí lo que tiene que pasar y lo arregláis ya que os estáis liando vosotros solos estaba pensando que mucho mejor que el último evento y por un momento me he quedado como pero no recuerdo cuál fue no recuerdo cómo se llama el último evento pero cuál fue el último evento es el de los Krillus Skrull por fin juntos y tal eso es que iba a mencionar mucho mejor que Empire pero no recordaba ni cómo se llamaba el último evento lo cual ya en sí mismo pues habla es que aquello también tuvo sus cosas madre mía seguimos adelante ya aumentando un poquito las numeraciones que ahora vamos 2, 2, 7, 3 muy bajitas Once and Future número 15 seguimos con las idas de olla madre mía está bien porque es un TVO que da alguna pequeña explicación no digo que innecesaria pero ese tipo de explicación que ni el lector medio yo creo que ni se había parado a pensar bueno pero esto cómo sucedió pero hace de esa explicación algo interesante no lo explica porque lo necesites como lector lo explica porque habla de cómo es sobre todo un personaje concreto y eso hace que el TVO sea muy potente si está bien creo también que está empezando a correr algunos riesgos innecesarios respecto a cuánto puedes seguir añadiendo a la trama antes de empezar a ir cerrando algo por el cliffhanger en general dice eso por el cliffhanger en general y por la sensación de que cada vez tenemos más personajes y más elementos y más problemas y más objetivos y más cosas que hay que solucionar y más no sé qué es como pues chico empieza a acotar un poquito ya porque es que esto es una ensalada de cosas a mí no me parece especialmente mal lo digo porque a ver en el momento que saltas a una serie abierta pues necesitas ingredientes con los que jugar y por otro lado siendo quienes en este caso el guionista el bueno de Quieron no le suele temer el pulso cuando le toca cerrar cosas o sea que no es alguien que sea alérgico al carpetazo si te soy sincero a estas alturas estoy esperando ya que le dé pasaporte a la abuela es como quiero decir eso va a pasar tiene que pasar es como no sé cuándo no sé cómo no sé por qué pero ese elemento en esta historia ahora que es una serie abierta y los personajes van evolucionando y van haciéndose cada vez más seguros de sí mismos y van teniendo más control y más conocimiento de lo que hacen y tal y cual tarde o temprano va a haber y tiene que haber un momento de ruptura por cómo arrancó el arco va a haber pasaporte y empieza a haber ese ese airecillo de decir no sé yo el problema es que no sé cuándo y no sé a quién ya ya pero está en el aire está en el aire el pasaporte Wands and Future número 15 sigue siendo aún así una colección divertidísima de leer y sigue estando fantásticamente ilustrada por Dan Mola o sea ninguna pega ahí más cosas que tenemos ah un número 4 de Rosac tenemos tenemos un problema distático en este caso qué tal va el asunto fantástico sigue con la investigación a pincho fría como ella sola sin concesiones si esta vez es un interrogatorio a un personaje otra vez todo el número y el personaje va contando lo que pues sabe y lo que ha vivido y lo que ha pasado y está plagado de texto está plagado de texto porque es un tío rajando todo el rato mientras nos van contando la historia pero me encanta me encanta va haciendo recreaciones de lo que cuenta ¿no? imagino sí sí a veces es también una narración en estilo directo el tío lo cuenta no siempre son con cajas de texto y tal con cartelas de esto y otro sino que también es en estilo directo sigue siendo sería una especie de flashback para que nos entendamos o sin especies sí sí para hombre pues aligerar también un poquito porque si no no habría manera pero bueno empieza a tener también un poco cada vez más empieza a meter algunos elementos más propiamente Watchmen es como siguen siendo todavía muy periféricos siguen siendo muy todavía de contexto del mundo de tal pero bueno empiezan empiezan a visualizarse también como pensamientos de personajes por decirlo de alguna manera es como hostia es como si coges la página así sin contexto dices tú hostia aquí hay personajes de Watchmen en mi página del TV y tal pues sí los hay quiero decir es gracioso a ver no la estoy leyendo porque no no me interesa no me cuadra pero me alegro que siga siendo esa colección porque es lo que la define hostia es decir que no de repente no ha aflojado el ritmo no se ha vuelto más mundana no no eso me gusta que el equipo siga firme ahí a macha martillo o sea va y tiene ese ese ritmo ese implacable lento minucioso casi casi a ratos como si pues te lo estuviesen contando de manera desapasionada bueno que es lo que te lo están contando en gran medida sí sí es lo que venía sucediendo sí y está muy bien está muy bien es como estoy disfrutando muchísimo como está contado es una cosa quizá un poquito extraña en mí que esté disfrutando de un TVO tan frío y tan distante pero me gusta hay algo en su formalismo en su estatismo digamos en cómo cuenta las cosas y en la fidelidad que tiene a esa manera de contarlas que me encanta y estamos en el número cuatro y seguimos prácticamente sin saber nada o sin prácticamente de nuestro investigador lo cual es otra cosa que me parece maravilloso porque normalmente suele ser el punto de entrada en la historia y parte del enganche que tenemos con las historias es que pues joder este es Sherlock Holmes y es así y este es Hércules Poirot y es asado pues aquí tenemos a un señor y lo único que sabemos es que se sienta a los sitios y escucha a la gente la verdad es que me alegro de que siga firme y que siga fiel a su perspectiva si si no conceptualmente está siendo muy fiel a lo que es otra cosa es que pues a la gente le esté gustando o no a ella pues como siempre gustos pero yo lo estoy disfrutando mucho y me gusta y vuelven a ser además estos números un poco autoconclusivos entre comillas es como llego a un sitio tengo una conversación o recopilo información de alguna manera o del espacio o de una persona en concreto o lo que sea y pues el número se acaba cuando ya pues no hay más que contar de ese espacio o de esa persona o de ese sitio y hala así que está muy bien más que es que me emociona Steelwater número 5 esta es toda tuya esta es toda mía sí en este caso cambiamos de tercio aquí la historia avanza en un ángulo a ver no del todo inesperado pero con un desarrollo bastante llamativo que es decir nuestro protagonista sigue avanzando en el conocimiento de cómo funciona la zona y ya hay una muestra clara de conflicto proactivo ya no se trata tanto de explicarle al lector cómo funcionan las cosas ni se trata de desarrollar los distintos personajes que pueblan este lugar no aquí ya se trata de lanzarse en plancha y pues gracias a que tenemos alguna de chip al guión cuando se tiran planchas se tiran planchas de verdad por decirlo de alguna manera y el TVO tiene unos cuantos giros que no me he visto venir es bastante más dinámico y dramático de lo que una colección tan pausada venía siendo con lo cual agradezco que reavive un poquito el fuego y que sea cabrón como él solo vale pues no está mal no suena mal desde luego para los que estáis leyendo la colección Stillwater número 5 ya no sé si le ves aires de seguir un poquito este formato de pues 6 números y más o menos dar carpetazo a algo quizá no tengo ni idea no pero en el sexto no creo que acabe o sea sería muy muy raro correcto vale que más tenemos el número 4 de We Live esta colección que nos está gustando mucho madre mía que cosa más tremenda de número sí la verdad es que está muy bien y eso que empieza con una bola un poco curva de unos personajes que dices tú quiénes son estos tíos y por qué están aquí pero bueno contribuye un poquito también al ambiente y después la continuación propiamente con los protagonistas de la historia es es joder es que no se guarda nada es formidable me encanta además la capacidad que tiene para para cierto grado de sorpresa aunque estructuralmente no sean muy distintos en ocasiones los números que tenga gran impacto al principio gran impacto al final y tenga siempre un pequeño oasis reflexivo en medio que te haga que te permita parar y decir joder lo que acaba de pasar y joder lo que hay por delante quiero decir en algunos casos han sido incluso momentos mudos en otros números aquí no pero no del todo desde luego pero me hace gracia que repita en ocasiones estructuras no la misma pero similares y que consiga el efecto que consigue en ellas ahora bien el desarrollo desde el final de este número es tremendo es que es que van a hacer pupita estos mamones quiero decir vuelve a ser una vez más un número con algunas partes pues pues muy muy sentimentales muy emocionales muy de joder ya sabíamos desde el principio que se estaba acabando el mundo y que pues este mundo es un poco cabrón y tal pero van a tener aquí a nuestros protagonistas dándolo todo hasta el final porque no van a parar las dificultades y los problemas y las cosas inesperadas y en fin estoy disfrutando mucho vaya si si es uno de estos de estos te veo que aquí he venido aquí a hacerme daño leyéndolo está muy bien es fantástico también también está bien también te a ver si acierto con la palabra ya sabes worm ya sabes templar no porque nada te templa el corazón que es una frase en castellano eso es un destrozo de frase templar se templa el acero sí exacto bueno te enternece te enternece quizá la palabra es eso te enternece un poquito también eso siempre está bien la verdad vale y del we live ah si es verdad que yo todavía sigo metido en xforce tú todavía sigues metido en xforce no todavía sigo metido en xforce bien bien quiero decir este número quizás ya va un poquito más a una a solucionar de manera un poco más concisa un asunto en concreto sin estar tanto dedicando tiempo a pues que estos mutantes son todos de su padre y de su madre y no hay uno decente y son todos había quedado un tema marítimo colgalnero por ahí no sí 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 y bueno pues aquí vienen y pues pues le dan carpetazo mientras tanto encuentra tiempo para algunos pequeños y graciosos desarrollos personales de algunos personajes y tener también esos momentos un poco enternecedores viendo aquí en esa taña que estuvo qué bonito es esto quién lo hubiese dicho y que el resto de personajes hagan un poco de mofa al respecto y lo demás es un es un número también que tiene un cierto componente también interesante de hay que ir pues el clásico no sé a la fosa de las marianas o hay que ir al espacio o hay que ir a algún entorno de estos así muy hostiles y vamos como muy preparados y es todo como vamos con cuidado a ver qué es lo que hay aquí a ver qué es lo que sucede y tal y pues hasta que te encuentras con el pastel porque siempre hay algún pastel tiene esa construye bien esa anticipación por eso de alguna manera sí sí y después tiene pues uno de una de estas resoluciones pues muy de que esto es el universo Marvel chavales te dices tú ok vale tío lo resuelve en este número sí a ver hay una resolución no es del no deja claro del todo si podría tener quizá todavía alguna ramificación o podría reproducirse o lo que sea pero sí el asunto está solucionado se da por Zanja es como esto ya está puede que cole pero ve sí a ver esta colección normalmente hace dos cosas bien que es dejar alguno de Hank McCoy a la altura del barro y ser expeditiva no sé si sucede lo primero pero lo segundo parece que sí Hank McCoy es cada vez más asjo quiero decir tienes a personajes diciéndole literalmente bueno pero antes de empezar a convertir esto en un arma igual deberíamos preocuparnos de que no acabe con todos nosotros sí es una es una caracterización rarísima me imagino que a mucha gente le estará chocando y a mucha gente le estará rascando a mí me hace gracia tener una caracterización distinta es buenísimo es como y este asunto oh fascinante bueno la palabra que estaba pensando yo era terrorífico pero no no mira esta cosa y esta otra fascinante 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 cabrón vas a acabar con nosotros tienes sí supongo que tienes su gracia me resulta tentador igual vuelvo en el 17 ya veremos no sé está está bien y una vez más da da voz y da un poquito de acción a cierta parte de esto de todo esto de lo mutante pues quizá más preocupada con con solucionar problemas concretos que con otra cosa es decir algunas colecciones empiezan a resultarme ya de de mutantes que era lo que me pasaba también un poquito con madouders muy abstractas sí muy abstractas es como no por aquí tenemos la corporación y la empresa y no sé qué entonces necesitamos hacer esto para hacer lo otro pero son objetivos todos tan grandes y a veces tan abstractos que más allá de pues pegar al que se cruza por el camino como que no los veía muy claros aquí normalmente es vete a este sitio y haz esta cosa yo es que disfruto disfruto igual con las partes de tormenta menos aunque es es parte del corazón de esa colección pero me gustan los desafíos estructurales de Emma y de Catherine sinceramente ese rollo de bueno a ver aquí tratamos con corporaciones con el consejo con me hace gracia es interesante sobre todo porque bueno pues suele tenerse carácter en el centro pero sí cuando el desafío es más abstracto cuesta más que importe evidentemente pero bueno y no está mal y sigue siendo también visualmente todavía dibuja este Casara muy atractivo es como pues pues sí es todo un poco más tétrico y es todo un poco más deprimente y tal pero coño es que es lo que le va a la colección es lo que hay muy bien pues X-Force número 16 y este sí que es el último de la lista ya así que solamente nos resta ya despedirnos y comentaros como hacemos siempre que si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene de la semana que viene y